El método del tramo recto de fabricación de figuras se basa en la construcción de figuras a partir de conductos rectos, lo que permite un ahorro de material y consigue mejores resultados para el conducto en su funcionamiento. Una figura es un conducto de forma especial, es decir, aquellos tramos no rectos cuya construcción vamos a explicar a continuación. Una pieza es un elemento que unido a otros da lugar a una figura. Una tapa es un elemento o pieza plana que unida a otras constituye una figura o un tramo recto. En las uniones de piezas para la construcción de figuras mediante el método del tramo recto, no existirá grapado previo al encintado y se realizará el sellado de las uniones interiores con cola Climaver. Siempre se evitará la construcción de codos o cualquier otro tipo de figura mediante curvas puras, circulares, puesto que para su construcción son necesarios un mayor número de cortes del revestimiento interior del conducto, lo que debilita la figura y podría dar lugar a una degradación del interior del conducto, en el caso de una ejecución incorrecta.